Hubiésemos querido, digamos, transmitir los treinta y tantos partidos que tiene esta Copa América, pero por el tema de derechos, la situación económica, pues la gente debería entender un poquito cómo es el tema, pero el gran esfuerzo que está haciendo el Canal Caracol por llevarle las alegrías, las emociones, pues nos enfocan mucho en esta selección Colombia porque de verdad estamos muy ilusionados, no solamente con el arranque de esta selección, sino también, por qué no, con estar celebrando el título. Se encontrarán con la misma alegría, el mismo estilo, el mismo optimismo, la misma entrega de cada uno de sus integrantes por llevarle a los consumidores finales del fútbol, que son los televidentes, el mejor dato, la mejor preparación, que ellos encuentran absolutamente todo en una transmisión, no solamente lo que están viendo de primera mano, sino que se van nutriendo con los datos específicos, en el momento específico y en el momento adecuado, que eso es lo que hace que seduzca al hincha, no solamente de Colombia, sino del fútbol en general. Hombre, yo creo que el profesionalismo, con la manera en que preparamos nosotros los partidos, en la manera de transmitir esa alegría, esa emoción al pueblo colombiano, y que siempre estamos con la selección Colombia, estamos muy atentos a los datos estadísticos, a la alegría y al gol, por supuesto, que no ha de faltar, y que eso, pues, de verdad que nos une mucho. Ese profesionalismo que uno tiene porque Colombia llega a la final, si no llega, igual hay que tener ese mismo respeto por los que llegan, esa misma entrega, vuelvo y repito, para ese consumidor que es el que al final, a los que nos debemos, prende el televisor, te escucha, te ve, independientemente que su selección esté o no, entonces eso es lo que hace diferente a lo que lo hace profesional, y se vive con esa pasión. Yo creo que el fútbol en nosotros, somos adictos al fútbol, consumimos fútbol, el local, el internacional, y eso mismo lo vamos a irradiar en cada uno de los partidos de esta Copa. Y eso siempre lo vivimos, porque como suramericanos que somos, cuando no está Colombia siempre le hacemos fuerza, ya sea Argentina, ya sea Brasil, la misma selección de Uruguay, pero cuando está Colombia ahí sí nos transformamos, y nos da mucha pena con Argentina, con Brasil, pero primero está nuestra selección, y yo creo que siempre lo hacemos con ese cariño y con ese profesionalismo. Hombre, yo creo que ese es el reto, Javier, el jefe hablaba hace un rato sobre eso, el reto que tenemos de seguir entregando a la gente los partidos de Colombia, que es lo primordial, lo inicial de esos siete partidos, esperemos que Colombia por supuesto llegue a la semifinal y pueda pelear una final, pero el reto es ese, seguir enamorándolos con nuestro estilo, sin salirse de los estribos de la alegría, o sin caer en la depresión absoluta, porque un resultado adverso se dio, o porque uno positivo se dio. Entonces yo creo que ese profesionalismo, y ese es el reto que tenemos en estos nuevos partidos de Colombia. Hubiésemos querido, digamos, transmitir los treinta y tantos partidos que tiene esta Copa América, pero por el tema de derechos, la situación económica, pues la gente debería entender un poquito cómo es el tema, pero el gran esfuerzo que está haciendo el Canal Caracol por llevarle las alegrías, las emociones, pues nos enfocan mucho en esta selección Colombia, porque de verdad estamos muy ilusionados, no solamente con el arranque de esta selección, sino también, por qué no, con estar celebrando el título. Para pelear la final, para pelear el título, es decir, se habla de que no, que muchos amistosos, y que siempre ganan los amistosos, pues bueno, son partidos de preparación, y en esos amistosos si no se ganaran, no, es que no ganan ni los amistosos, qué podemos esperar, cómo nos vamos a ilusionar, entonces malo porque sí, malo porque no, yo me quedo con el sí, me quedo con el optimismo, me quedo con la alegría, que irradie con esa ilusión que no nos la quita nadie, de que tiene un invicto puede ser de 10, 20, 30 fechas, algún día seguramente va a caer, va a resbalar y va a perder, el fútbol es eso, pero hay que hacerlo con las botas puestas, con el pum, don honor, sudando la camiseta, y yo creo que esa mezcla que ha hecho el técnico, de jugadores, digamos, veteranos como un James, como un Camilo Vargas, como un Guillermo Jerry, a la mezcla de jóvenes como Yasser Asprilla, como Sinisterra, como Emilio Durán, está dando frutos, se ha visto que ha empezado perdiendo, da vuelta y termina ganando, o no pierde, gana y sostiene, entonces yo creo que tiene muchas variantes para poder nosotros decir, hombre, así como está en el papel, está para pelear la final. Y como ha dicho el proje Rafa Dudamel, él dice que son partidos de preparación, sí, pero los partidos de preparación sirven para eso, para corregir, para mirar qué se tiene, en qué se tiene que cambiar, y yo creo que durante todos estos partidos, donde se mantiene un invicto, pues se mantenga ese invicto, o si no, darle vuelta a la página y ya concentrarnos en lo que es la Copa América en sí, porque créanme, todos estamos ilusionados porque esta selección enamora, y lo que están haciendo los jugadores en su interior es eso, o sea, hay una familia, hay una integración, hay camaradería, lo mismo lo vivimos nosotros como narradores, no nos pisamos, digamos, la cuerda o la manguera como se dice vulgarmente, porque siempre estamos así, con armonía, con positivismo, y eso también queremos transmitirle a nuestros televidentes, y yo sé que Colombia está para muchas cosas, y yo veo a Colombia en la final. No sé. No, yo creo que es bueno que pierda, ¿no? Sí. Al menos como para ir corrigiendo de pronto. Es como cuando en el torneo local, porque no todos siempre llegaban. Ganando, pum, perdió el primer partido, o el segundo, o el que no tenía que perder. Claro. Pues seguramente, si lo analizamos desde el punto de vista que es mejor perder un partido amistoso que ni te quita, ni te pone puntos, digo, puntos reales importantes en disputa, pues obvio, será mejor siempre perder dos o tres amistosos que uno de arranque, por lo menos de la Copa América. Pero yo lo veo por otro lado, veo el vaso medio lleno, veo que ese invicto nos potencializa, que están en un buen momento, ¿no? Entonces, porque vuelvo a lo mismo, perdieron tres o cuatro partidos en preparación, uy, esto tiene incertidumbre, aquí no se sabe, será que sí pasa. Entonces, yo creo que vuelvo y repito, siempre será mejor perder en el ensayo que el día del examen, obviamente. Esperemos que eso los catapulte, los llene de emoción, de concentración, de alegría, para que jueguen como siempre lo han hecho y puedan ganar, ¿no? Y es que en los partidos de preparación, en la mayoría de ellos, siempre se arrancó perdiendo. Casi siempre. Y en la parte mental del equipo que tuvo para revertir, digamos, esa situación es fuerte. Y eso también aporta a lo que viene de esta selección Colombia. Y yo creo que lo que se van a encontrar en el camino va a ser eso. Van a de pronto no arrancar ganando, quizá perdiendo, pero ya tienen la mentalidad de poderle dar vuelta a un resultado. ¿Por qué? Porque ya hay trabajo en equipo y no hay desespero. Todo con calma se logra. Y así lo han hecho. Y yo creo que esta Copa América va a servir para eso. Hola, amigos de quienyqué.com. Soy Carlos Alberto Morales, narrador del Gol Caracol. Los invitamos para que no se pierdan, sigan paso a paso esta Copa América 2024 por el Gol Caracol. Hola, amigos, ¿qué tal? Los invitamos para que disfruten de la Copa América a través del canal Caracol. Yo soy Pepe Garzón. Para que disfrutemos de principio a fin esta Copa América. ¡Gracias!